Y compareció en corte un hombre acusado de asesinar a su hermana en Opaluca. Valentina González tiene los detalles de este caso y se une en directo. Adelante, Valentina, muy buenas tardes. Efectivamente, muchas gracias. Este hombre de 66 años se enfrenta a un cargo por asesinato en segundo grado en relación a este trágico hecho que sucedió durante el fin de semana y donde su propia hermana perdió la vida. ¿Por qué se suicidó a su hermana? Daniel Alonso Pérez, de 66 años, se entregó a las autoridades el pasado domingo tras salir de la casa de su hermana, ubicada en el 13200 y la 28 avenida del noroeste del condado y es el principal sospechoso del asesinato de la mujer. Si tú quieres a alguien, si tú amas, tú no vas a destruir lo que tú amas. Pero si no tienes amor en tu existencia, ni Dios en tu existencia, no te importa. Deben de castigarlo por el daño que hizo a su hermana. Según la orden de arresto, Alonso llegó a la residencia de su familiar donde tuvieron una discusión verbal. El altercá duró unos minutos y escaló hasta que él la estranguló con sus propias manos. El señor no está bien. Si no ha sido diagnosticado o será diagnosticado, ese señor no está funcionando su mente. Sanamente yo tengo familiares que uno es bipolar y el otro es esquizofrénico y hacen cosas parecidas, pero no han llegado a matar. La identidad de la mujer no ha sido revelada y según los reportes de las autoridades, después de que la estrangulara, Alonso se entregó al departamento de policía del condado Miami-Dade. Pérez continúa privado de su libertad en la cárcel del condado y se le negó el derecho a fianza. Les informó Valentina González para América Noticias.